La hormiguita de Fernán Caballero Había a vez y vez una hormiguita tan primorosa, tan concertada, tan hacendosa, que era un encanto. Un día que estaba barriendo la puerta de su casa, se halló un ochavito. Dijo para sí, ¿qué haré con este ochavito? ¿Compraré piñones? No, que no los puedo partir. ¿Compraré merengues? No, que es una golosina. Pensó lo más y se fue a una tienda, donde compró un poco de arrebol. Se lavó, se peinó, se aderezó, se puso colorete y se sentó a la ventana. Ya se ve, como que estaba tan acicalada y tan bonita, todo el que pasaba se enamoraba de ella. Pasó un toro y la dijo, ¿Hormiguita, te quieres casar conmigo? ¿Y cómo me enamorarás? Respondió la hormiguita. El toro se puso a rugir. La hormiga se tapó los oídos con ambas patas. Sigue tu camino, le dijo el toro, que me asustas, me asombras y me espantas. Y lo propio sucedió con un perro que ladró, un gato que maulló, un cochino que gruñó, un gallo que cacareó. Todos causaban alejamiento a la hormiga, ninguno se ganó su voluntad, hasta que pasó un ratón pérez, que la supo enamorar tan fina y delicadamente que la hormiguita le dio su manita negra. Vivían como tortolitas, y tan felices que de eso no se ha visto desde que el mundo es mundo. Quiso la mala suerte que un día fuese la hormiguita sola a misa, después de poner la olla, que dejó al cuidado de ratón pérez, advirtiéndole, como tan prudente que era, que no menease la olla con la cuchara chica, sino con el cucharón. Pero el ratón pérez hizo, por su mal, lo contrario de lo que le dijo su mujer. Cogió la cuchara chica para menear la olla, y así fue que sucedió lo que ella había previsto. Ratón pérez, con su torpeza, se cayó en la olla, como en un pozo, y allí murió ahogado. Al volver la hormiguita a su casa, llamó a la puerta. Nadie respondió ni vino a abrir. Entonces se fue a casa de una vecina para que la dejase entrar por el tejado. Pero la vecina no quiso, y tuvo que mandar por el cerrajero, que le descerrajase la puerta. Fuese la hormiguita en derechura a la cocina. Miró la olla, y allí estaba, qué dolor, el ratón pérez ahogado, dando vueltas sobre el caldo que hervía. La hormiguita se echó a llorar amargamente. Vino el pájaro, y la dijo, ¿por qué lloras? Ella respondió, porque ratón pérez se cayó en la olla. Pues yo, pajarito, me corto el piquito. Vino la paloma, y la dijo, ¿por qué, pajarito, te has cortado el pico? Porque el ratón pérez se cayó en la olla, y que la hormiguita lo siente y lo llora. Pues yo, la paloma, me corto la cola, dijo el palomar. ¿Por qué tú, paloma, cortaste tu cola? Porque ratón pérez se cayó en la olla, y que la hormiguita lo siente y lo llora, y que el pajarito cortó su piquito, y yo, la paloma, me corto la cola. Pues yo, paloma, voy a derribar. Dijo la puente clara, ¿por qué, paloma, baste a derribar? Porque el ratón Pérez se cayó en la olla Y que la hormiguita lo siente y lo llora Y que el pajarito cortó su piquito Y que la paloma se corta la cola Y yo, palomar, voyme a derribar Pues yo, Fuente Clara, me pongo a llorar Vino la infanta a llenar la cántara ¿Por qué, Fuente Clara, póneste a llorar? Porque el ratón Pérez se cayó en la olla Y que la hormiguita lo siente y lo llora Y que el pajarito se cortó el piquito Y que la paloma se corta la cola Y que el palomar fuese a derribar Y yo, Fuente Clara, me pongo a llorar Pues yo, que soy infanta, romperé mi cántara Y yo, que lo cuento, acabo en lamento Porque el ratón Pérez se cayó en la olla Y que la hormiguita lo siente y lo llora Fin de La hormiguita De Fernán Caballero Fin de Relatos y cuentos, volumen 1 Y que el ratón Pérez se cayó en la olla